Críspulo Críspulo Arremándate Pampas a del río Arremándate Que va muy crecido Arremándate, mándate, mándate Arremándate, mándate Ya, arremándate, mándate Mándate, mándate, que tu novio espera donde está Música 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 Dijo el monaguillo Que no gritara tanto Pero la rica Nora Se enfureció de espanto Y al ver que no le oía El sordo de su esposo Tanto chillo y grito Que el padrino asustado se tanto aleó Ya están aquí Ya están aquí Arremándate Pa pasar el río Arremándate Que va muy crecido Arremándate, mándate, mándate Arremándate, mándate Ya, arremándate, mándate Que tu novio espera donde está Música 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 Que tu novio espera donde está Música Gracias por ver el video.